Bueno, bueno, bueno. Voy a decir una cosa rápido. Voy a decir las diferencias que hay entre Max Steel original del año 1998 o 2000, porque dice la figura de 1998 y también dice 2000, así que vamos a decir finales de los 90 y la década del 2000 y 2011. Y 2000, que es la chida. Vamos a decirlo para que no nos confundamos. 1998 hasta el año 2012 fue el Max Steel original, ¿ok? Entonces vamos a hacer una pequeña comparativa para ver las diferencias, porque hay diferencias que son malas y otras que son muy buenas. Este Max Steel es el molde del año 2013 hasta el 2000, que venía siendo 16 o 2015. Vamos a decir 2016, ¿sí? Ahí se ve la altura, que es más enano el Max Steel original a comparación del reboot. Ahora, este no lleva ningún accesorio de tela o de goma, ¿ok? Es algo curioso. Tiene incluso la misma articulación, con algunas excepciones que en la muñeca, sí, sí, y... Muñeca, ¿qué más había que mencionar? Rodillo igual. De hecho, es la misma articulación, con excepción de... Ahí estás. La bota es difícil de sacar. Una pequeña pausa y... Ok, ya volvimos. Tengo la garganta un poco mala. Está bien. Vamos por partes, por favor, ¿sí? Este tiene una cabeza de goma. Véanlo, es de goma. Y está hueco, véanlo. De goma, ¿ok? No lo voy a apretar más porque sería feo. Este, los... Ahora, este es un detalle, que la cabeza está hecha de goma. Está muy bien esculpida, de hecho, es una cara muy realista y todo. De un Max más maduro, y todo lo que quieran decir. De treinta y algo años, creo, veinti... Ok, vamos por partes. Pero este tiene la cabeza, pues, está hecho totalmente de plástico. Plástico. O sea, que está duro. Es un detalle que hay que tomar en cuenta de diferencias. Otra diferencia es que los Max y los originales tenían articulación en el pie. Que seamos honestos, es una articulación totalmente inútil e incompletamente innecesaria. Que tiene de genial que moda su pie así. No es necesario. No es completamente necesario. La de Rikwood no la tiene, pero no es importante. Esto es un detalle insignificante. Y algo curioso es que tiene una articulación doble en la muñeca. Puede ser así. O así. Es una articulación doble. Aparte de la giratoria, puede girar esta cosa. Así que es una articulación doble. Otra cosa que quiero mencionar, que creo que es muy buena idea de Max Steel Reboot. O sea, es una idea realmente buena y quiero que escuchen por qué. ¿Se acuerdan que los primeros Max Steel tenían accesorios de tela? O zapatos de goma. Bueno, ahorita, miren. Aquí lo voy a parar para que entiendan mi punto de vista. Se lo quité todo para que entiendan mi punto de vista, ¿sí? Esperen, esperenme, esperenme. Estos son los zapatos de goma. Los pondré aquí. Este es el short de tela. Lo pondré aquí. ¿Sí? Digamos, recordemos el año, década del 2000, ¿ok? Eres niño y estás jugando, ¿no? Tú decides, por cualquier razón, quitarle su short para ver cómo se ve, ¿no? Y queda más o menos así. Sus calzones gris, por así decirlo. Y sus piecitos, ¿sí, no? Ahora, el problema es el siguiente. Tú, como eres niño, estás jugando y le quitas por pura judicial su short para ver cómo se ve, ¿no? Después de que lo haces, pues, como es de tela, pues, por ejemplo, se te puede perder porque hacer de tela es más fácil que se pierda porque se va volando, mira. Se va volando. ¿Sí? O, no sé, o como es de tela se puede romper mucho más fácilmente. Se puede dar un agujero y crash. Se rompe y queda feo. ¿Sí? Queda feo. Y como está roto y queda feo, pues ya no se lo pones. En cambio, queda así en ropa interior con brazos, mira, todas desnudas. Que se queda ridículo, ¿no? Y los zapatos de goma, bueno, se ven geniales y todo, pero... ¿Cómo te explico? No es muy necesario, la verdad, que tengan el accesorio de que se pueda quitar. Porque cuesta trabajo ponérselos y cuesta trabajo quitárselos. En cambio, el Maxi Reboot tiene la ventaja, en mi opinión, que es una ventaja de que no debes preocuparte, que se pierda el pantalón de mezclilla. Digo, de tela, o los zapatos de goma, porque todo está esculpido como una perfecta armadura para protegerse y pelea contra los villanos. Sí. Eso es una comparativa. Me gusta lo original, pero creo que en mi opinión, en mi opinión personal, se perdía fácilmente los accesorios de tela. O se rompían más fácilmente. Y ya digan que no, porque hay grupos, en el grupo de Maxi Reboot, digo, Maxi Turbo Fans, dicen... Ah, se me rompió, pero qué bueno que lo pude coser otra vez. Solo digo que es una ventaja que ya no hagan accesorios de tela o de goma. Bueno, esa es toda mi opinión de la reseña, o sea, de lo que estoy diciendo, de la cacería que tuve hoy. Me gustan mucho las figuras. Es mucha nostalgia de las figuras, debo admitirlo. Este, me gusta bastante. Ay, 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 no, 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 no. Ay, verga, debo. Me da mucha nostalgia, como iba diciendo. Muy genial. De cierta manera, me gusta bastante que... Pues, ya sabes. Ahora, de las materiales de plástico, es un poco difícil explicarlo, porque... No sé que ambos están hechos de plástico, pero... Me cuesta trabajo descubrir qué plástico es mejor, cuál es más resistente. La verdad, me cuesta mucho trabajo descubrir eso. Así que pónganme en los comentarios qué les gusta del Max Steel original y qué del Reboot en cuanto a la figura se refiere. Son dos preguntas simples. La primera pregunta es... ¿Cuál Max Steel tiene el mejor plástico en cuanto a resistencia se refiere? ¿Cuál es mejor resistencia de plástico? Y dos... ¿Cuál Max Steel... A ver, clásico... ¿Y qué les gusta más del Max Steel? ¿Que tenga accesorios de tela o que no tenga? Déjenmelo en los comentarios, por favor. Soy Alex de Rojo, y esto ha sido todo el video de... ¿Reportando Cacería? O quizás lo llame algo como... ¿Figuras Adquiridas? ¿O nuevas figuras que conseguí de Facebook? Ah, no sé cómo vaya a titular este video aún. Así que hasta la próxima. Adiós y suscríbanse.